Es de Jerjes. Dario Grande, Artajerjes y Dario II. Y todos son iguales. Parece que tenían máquina de copia porque tienen detalles muy, muy parecidos. Tienen forma de cruz que se representa cuatro elementos sagrados de surahastrianos. Arriba de Tumba se ve el rey encima del trono real, frente del altar de fuego. Si acercamos, podemos ver mejor. Orando así encima del trono real. Y bajo del trono se ve 28 personas que son de satrapias del Imperio Grande Persa, sujetando el trono de rey. Y arriba de todo se ve símbolo de Farbahar, que conocéis, símbolo de surahastrianos, el hombre alado. Los arqueólogos dicen que antes existía dentro de Panteón, dentro de Cámara, tres, cuatro sarcófagos de oro de la familia de cada rey. Y claro que es lleno de joyas, como todas las tumbas reales que se saqueó por Alejandro Magno y su tropa. Claro que ahora no se ve ningún resto de techumbe grande de Persépolis. Pero por forma de relieves de las tumbas se puede imaginar qué forma tenía. Porque todas las columnas de Persépolis tienen un capitel gémelo, que normalmente son cabeza de animales mitológicos. Son gemelos para sostener vigas de techumbre de cedro libanese. Así, arriba de la puerta de tumba se ve forma de techumbre de Persépolis. Y como dije, todos los bajorelieves son de la época de los sasánidas, que es siete siglos después de los aqueménidas. Pero los sasánidas y los aqueménidas, los dos dinastías eran persas.